C52, Carmen, Julia Gutiérrez, ¿cómo vamos? Muy bien, James, trabajando, empezando esta semana con todas las pilas puestas, muy contenta de los resultados de los diferentes recorridos en el departamento, creciendo como equipo, creciendo con la gente. Mujeres al Poder, en esa yunta, esa sociedad de Juliana y usted, ha prosperado mucho, ¿no? Sí, gracias a Dios, las dos tenemos mucha empatía, tenemos historias similares, tenemos los mismos deseos de hacer muchas cosas por nuestro departamento, por las familias, por los niños, por los jóvenes, por la gente en general. Y eso ha hecho que hagamos una llave muy, muy bonita y que sentimos que cuando estamos juntas multiplicamos fácilmente, que la gente nos quiera acompañar. ¿Qué vamos a hacer con esa salud mental de nuestros jóvenes, de nuestras personitas en Colombia, en Risaralda, tomando decisiones fatales y letales, que no quedan bien ni para la familia, ni para ese legado? Sí, James, es lamentable. Viste lo que pasó el fin de semana anterior, tres suicidios en nuestro departamento. A nivel mundial estamos hablando de casi un suicidio cada 40 segundos. Por eso es importante entrar a revisar lo que está sucediendo con la inversión en salud mental en nuestro departamento. Un país de recursos bajos, como mínimo invierte el 2.5% en salud mental. Nosotros en el departamento de Risaralda hoy estamos invirtiendo el 0,03%. ¿Nada? Hay unas propuestas claras que queremos liderar desde la Asamblea Departamental, unas propuestas de aumentar este presupuesto, sobre todo hay que empezar primero por fortalecer la Secretaría de Salud, donde veo que el personal es insuficiente, donde la mayoría de personas son contratistas y esto no permite que haya una estabilidad en los procesos. Llegar a fortalecer esa Secretaría de Salud y desde allí ya empezar a hablar de programas de prevención y promoción, pero también trabajar de la mano con la Secretaría de Educación, con competencias afectivas con nuestros niños, todo lo que tiene que ver con revisar qué está pasando con el OMERIS, su capacidad instalada, si es necesario pensar en otras instalaciones que nos puedan prestar los servicios en salud mental. Pero sobre todo, James, que lo veamos como una obligación del gobierno. Las personas de estrato 1, 2, 3 y 4 jamás tendrán cómo tratar un problema de salud mental de manera integral. Estamos hablando que entre psiquiatra, psicólogo, medicamentos, es alrededor de 1.200.000, 1.500.000 pesos mensuales y por eso en muchas ocasiones muchas personas no podemos hacer un tratamiento integral para ello. Total, ya iba a decir, conectar Estado, EPS, familia, porque las EPS también tienen la obligación y lo hacen a medias. Es decir, hay que apretar el cinturón. Sí, James, mira, puedo poner a cualquier persona que haga el ejercicio una cita hoy con psicología puede demorar hasta seis meses y con psiquiatría tres meses. Una persona que está hoy con depresión, con ansiedad, con una crisis de pánico, eso no espera. Eso no tiene la posibilidad de que, digamos, no aguante hoy o como muchas personas les dicen, no se ha desagradecido, mire lo que usted tiene, usted tiene una casa o tiene un trabajo o tiene unos hijos. Los problemas de salud mental no es por lo que tenemos, es por lo que no tenemos y es por las emociones que no sabemos gestionarlas y esto nos lo enseñan los profesionales en salud mental. C52, Carmen, Julia Gutiérrez. ¿Qué tema tan importante? Este tema requiere de expandirnos mucho más. ¿Qué tal si hacemos un Facebook? La y la otra semana y nos extendemos. Claro que sí, yo feliz porque solo las personas que hemos padecido alguna enfermedad de salud mental en algún momento, ansiedad, depresión, crisis de pánico, podemos hablar realmente de qué es lo que vivimos, porque eso no lo entiende sino Dios, el psiquiatra y quien lo vive. Quedamos atentos. C52, Asamblea de Risaralda, Carmen, Julia Gutiérrez.